Estamos por ordenes del alcalde que se va a iniciar el operativo de limpieza ya se inició de hecho el operativo de limpieza estamos aquí en San Ramón y Camporrojo este día se inicia aquí en San Ramón y Camporrojo el operativo de limpieza y se le hace también un llamado a la gente de Puerto Cortés y a toda la gente de Puerto Cortés en especial los del día de hoy que toca San Ramón y Camporrojo que por favor saquen la basura todo lo que tengan, cualquier tipo de basura que tengan en sus casas ya sea muebles o lo que sea, árboles que hayan cortado y que por favor estén pendientes de que cuando pasemos en las bolquetas y cuando se pase por ahí que ahí se les va a pasar recogiendo su basura ¿Todo tipo de desecho que la oportunidad para las personas puede recogerla y ustedes van a pasar por ella? Sí, todo tipo de desecho cualquier tipo de desecho como podemos ver aquí que estábamos recogiendo la basura de unos vecinos de aquí de Camporrojo que botaron un palo también ahorita nos acabamos de meter en un solar baldío que hay aquí que habían botado unas manacas también y así vamos sucesivamente de aquí vamos para San Ramón ahorita estamos en el sector de Camporrojo ¿Todo el día estarán en estos dos barrios? Sí, todo el día hasta que limpiemos toda la zona El día de mañana, miércoles ¿Qué barrios seguirán con esta limpieza? Sí, ya mañana miércoles 7 tenemos el Faro, los Mangos y San Isidro se les hace un llamado también a los vecinos del Faro, el Mango y San Isidro de que por favor estén pendientes de que ya mañana a partir de las 7 de la mañana se les estará recogiendo su basura ¿Así continuamente seguirán con los demás barrios hasta cubrir toda la península? Hasta cubrir todo lo que es, todos los sectores tenemos ya, bueno, todos los sectores hasta la carretera también se va a atender ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!